en cuentas sobre todo en el mundo de fútbol he visto cosas tan raras tanto para bien como para mal he visto a peores grandes equipos que han estado al final luchando por el descenso y no han sido capaces de salir de allí como en ejemplos un Atlético de Madrid hecho casi para la Champions con Hasselbein, Baraja, Valerón y compañía he visto un Celta que llegaba casi a cuartos de final que tutelaba el Arsenal y que de repente estaba luchando por el descenso y bajó a segunda división, un Villarreal también por ejemplo que estaba hecho por la cuarta seda Champions bajó y luego he visto equipos como este año podemos hablar con Eila que estaba luchando por las plazas de Europa que ya no es solamente este año sino que ya has luchado las primeras vueltas de los años anteriores el fútbol en esto no puedes estar guiado, eso es un trabajo continuo de que primero hay que conseguir una posición de seguridad que te permita una velocidad de crucero, nosotros parecía que la habíamos conseguido sobre todo en los seis primeros meses y ahora la estamos buscando nos hace falta buscar esa velocidad de crucero en cuanto a puntos que no lo hemos conseguido que creo que con el juego que tenemos la podemos y la vamos a conseguir te quito te quito te quito